Lamentablemente el mundo del espectáculo en México y el mundo de la música ha perdido a una gran leyenda. A través de redes sociales la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que el miembro fundador del grupo musical Los Hermanos Castro, el cantautor Arturo Castro, partió de este mundo a sus 83 años de edad. Recientemente Arturo Castro fue noticia debido a que por fin se casó con Rosa Yolanda Chapa tras 40 años de vida en común. Ellos unieron sus vidas legalmente tras una ceremonia privada. Debido a la situación que estamos viviendo en México y el mundo entero, únicamente sus familiares asistieron. Esto sucedió días antes de que se diera a conocer que Arturo tristemente perdió la vida. A través de su cuenta la Andy escribió. Andy México comunica la sensible pérdida del socio e intérprete Arturo Castro. Compositor y músico fundador de los hermanos Castro, muy populares, durante los años 60 y 70. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Un 12 de diciembre Arturo Castro estaba naciendo en Puerto México, lo que ahora se conoce como Coatzacoalcos Veracruz. Él comenzó su formación musical de manera autodidacta. Desde los 6 años él ya podía tocar el piano y la guitarra, solamente de oído, reforzándolo. Más adelante por algunas clases que su abuela lo instó a tomar en una academia en Puebla. Cuando Arturo tenía 10 años junto con sus hermanos, Jorge y Javier formaron el trío Los Panchitos. Ellos quisieron llamarse así por la gran habilidad de cantar que tenían. ¿Y cómo es que ellos tocaban la guitarra al igual que el famoso trío? Los Panchos, un estilo de música que ni los adultos podían imitar. Arturo tocaba el requinto y dirigía a sus hermanos que tan solo tenían 7 y 9 años. Durante esos años los Panchitos se presentaron en muchísimos espectáculos. De hecho, ellos también pudieron intervenir cantando y actuando en varias películas de la época de oro del cine mexicano. Ellos compartieron grabaciones con grandes figuras del espectáculo, como Fernando Fernández, Meche Barba, Manolo Fábregas, Marga López, Freddy El Pichi y muchos más. Sin embargo, fue para la época de los 60 que Arturo decidió formar el grupo Los Hermanos Castro. Él participaba junto a sus hermanos, invitando a su primo, el cantante Walberto Castro. Ahora todos ellos en conjunto se hacían llamar Los Hermanos Castro. El éxito que obtuvieron fue tan grande que lograron compartir escenario con Tony Bennett, Elvis Presley, Frank Sinatra, Cher y muchos más. Los Hermanos Castro también se presentaron en muchísimos programas de televisión en toda América Latina. Al separarse de sus hermanos por algún tiempo, Arturo tuvo su propia serie de televisión. En este pudo despegar toda la gama creativa que tenía. Este show era llamado El Show de Arturo Castro, El Jefe. Pero sin duda alguna el programa donde más éxito tuvo Arturo, en México, llamado Domingo Cerdes. En este tuvo como invitado a todos y cada uno de los artistas que se presentaban en su propio centro nocturno, el cual se llamaba El Fórum de los Castro. Arturo Castro también tuvo una enorme trayectoria como compositor. En este lapso de tiempo, sus canciones fueron interpretadas por grandes figuras de la música. Al momento de darse a conocer la triste pérdida de Arturo Castro, periodistas, actores, cantantes, productores y compositores han lamentado su pérdida. Sin duda alguna, una de las más grandes figuras en toda América Latina. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida del gran cantante, compositor y miembro fundador de los hermanos Castro, Arturo Castro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.